Esas canciones que provoca meterse un trago de Medellín Hombre, pero y cómo no, su letazo, su letazo ¿Qué dices? Clásico Yo nací una mañana cualquiera Allá por mi tierra, día de carnaval Pero ya yo venía con la estrella De componer y cantar de animal Pero ya yo venía con la estrella De componer y cantarle animal Y cuando quiero flaquear Siento que Dios no me deja Luego me pongo a cantar Le doy alivio a mis penas Luego me pongo a cantar Le doy alivio a mis penas Si ha cantado papi que usted está cantando bonito He sufrido mucho en esta vida Digan si es mentira si yo no cantara Y si la pena matara enseguida Ya de este nene nadie recordara Y es para mí una jornada Algo divino Señor Verso que nace en el alma Arte, respeto y amor Yo nací una mañana cualquiera Allá por mi tierra, día de carnaval Yo nací una mañana cualquiera Allá por mi tierra, día de carnaval Ay pero ya yo venía con la estrella De componer y cantarle animal Pero ya yo venía con la estrella De componer y cantarle animal Y cuando quiero flaquear Siento que Dios no me deja Luego me pongo a cantar Le doy alivio a mis penas Luego me pongo a cantar Le doy alivio a mis penas Jódame Qué raquera ¿A quién le hace recordar esa música más a mí? Mi viejo tiempo Mi plena juventud La gente chibolera, plateña Chibolo, difícil Granada Y al valle, ¿no? Y el valle que es mi cuna Con cariño para todos Un abrazo para todos, para todos nuestros seguidores Dios los bendiga ¡Con mucho gusto!